En un gráfico diario lo que tenemos son máximos decrecientes y mínimos crecientes o lo que es lo mismo un triángulo. En condiciones normales este tipo de pautas tienen implicaciones de continuidad de tendencia, en este caso la alcista. En cualquier caso podemos decir que en la medida en que el precio no anule o lo que es lo mismo cierre el hueco alcista de finales de abril en los 1,6780 euros, toda corrección hacia la zona de soporte comentada debería ser entendida como una oportunidad de compra, de apertura de largos con stop loss en el propio hueco y como objetivo de subida tenemos los máximos anuales en los 1,90 euros y por encima la parte superior del canal alcista en los aproximadamente 2,10 euros.